A mí siempre me han contado que el gran contrabando de tabaco viene por Puno. Siempre me lo han contado, porque uno que acá me van a decir, tú has sido un montón de cosas. Bueno, si es verdad, pues yo he sido agente de aduanes y transportista. Y la carga normalmente tiene dos características, o es peso o es volumen. En el caso de los cigarrillos es obviamente una carga de volumen. Para tener una cantidad de cigarrillos de contrabando, hay que tener camiones y camiones y camiones que haga sentido, porque es un negocio en donde el margen es muy pequeño. Dicho esto, si ya hay cigarrillos de contrabando, ¿para qué hay gente tan mala que se dedica a hacer cigarro bamba? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a bambearle cigarro? Debe ser una joda, por hablar en francés, desarmar un cigarro para patearlo. No entiendo, a ver, la nota que se explique por sí misma. Cigarro, bamba, no sean malos, 6 de la mañana con 39. Cajetillas de cigarrillos valorizadas en más de 76.500 soles son incautados por agentes de la DERINCRI por atentar contra la salud pública. En otro importante operativo de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, la policía logró incautar alrededor de ocho costales llenos de aproximadamente 4.500 cajas de cigarrillos, productos que son altamente nocivos para la salud de las personas que la consumen. Estos cigarrillos, presuntamente bamba, habrían ingresado de los países como Bolivia y Paraguay y eran vendidos a un precio menor del real en centros comerciales de Caquetá, en el distrito de El Rimac. Por ejemplo, si una cajetilla de cigarrillos original de marca cuesta 17 soles de 20 unidades, una de contrabando por 20 cajetillas es vendida en el mercado peruano por 15 soles. Lo perjudicial de estos productos es que no tienen registro sanitario y menos contiene el pictograma de seguridad correspondiente en el que el comprador visualmente tiene que identificar que dicho producto, por ejemplo, es dañino para la salud y produce cáncer de pulmón. Estos productos, presuntamente bamba, que registran marcas muy reconocidas, serán trasladados hasta la unidad especializada para proseguir con las investigaciones correspondientes. Insisto, o sea, ¿cuánto puedes ganar? Número uno, lo tienes que hacer a mano, cigarrito por cigarrito, armarlo, desarmarlo, ponerlo, cajetearlo, o sea, salvo que lo vendas por unidad. O sea, ¿cuánto puedes ganar haciendo cigarros bamba? Cuando lo que tendrías que hacer, en teoría, si eres un pata informal y quieres ganar billetes, convierte a vender contrabando de cigarros. En fin, hay cosas que no dan para mi cerebro. ¡Gracias!